¿Qué es un shader? Varias veces en JetTelly hemos creado algunos shaders para generar efectos en Unity, pero ¿qué es un shader en sí? Hace un par de días atrás estuve navegando por la internet y me encontré con algunas preguntas interesantes sobre esto. Por esa razón, en esta oportunidad responderemos a las preguntas más comunes sobre shaders en videojuegos. Antes de continuar, te queremos comentar que hemos creado una comunidad en Facebook en donde hablaremos sobre shaders y VFX y está disponible para todos. Te dejamos el link en la descripción. Para entender lo que es un shader, debemos preguntarnos por qué puedo ver colores y formas en la pantalla de mi computador. La respuesta es porque hay un programa en el sistema que está controlando la iluminación de cada pixel en sí. En un videojuego, este programa es conocido como un shader. Y básicamente lo que hace es controlar la iluminación de cada pixel en la pantalla. ¿Dónde ocurre este proceso? Pues muy simple, ocurre en el Vertex Fragment Shader. ¿Qué es Vertex Fragment Shader? Vertex Shader y Fragment Shader funcionan en conjunto, pero son conceptos distintos. El Vertex Shader es un proceso gráfico que nos permite tomar los vértices de un objeto y realizar operaciones matemáticas sobre ellos para definir colores, coordenadas UV, transformaciones de matrices y más. En cambio, el Fragment Shader permite tomar todas las operaciones matemáticas que fueron llevadas a cabo en el Vertex Shader y las transforma en coordenadas de pixel. Por esa razón, podemos ver un objeto tridimensional en una pantalla bidimensional. ¿Cómo funcionan los shaders? Funcionan a través del Render Pipeline. Unity es conocido por poseer dos tipos de Render Pipeline. El primero es Build-in Render Pipeline, que corresponde al rendering por defecto. Esto quiere decir que si seleccionamos uno de los tres primeros templates que se encuentran en Unity Hub, entonces tu proyecto quedará configurado automáticamente a Build-in Renderer. En cambio, si seleccionamos High Definition o Universal Render Pipeline, entonces estarás utilizando Scriptable Render Pipeline, el cual ha sido optimizado para lograr una buena calidad gráfica con menos recursos en la GPU. Si deseas trabajar con High Definition Render Pipeline, tendrás que considerar que este tipo de render funciona con Shader Model 5.0. Ok, pero ¿qué es Shader Model? El Shader Model está directamente relacionado con la versión de DirectX. Microsoft DirectX es una API que funciona en conjunto con Direct3D y básicamente lo que hace es controlar funciones gráficas comunes como transición de modo de pantalla completa, enumerar información gráfica del sistema como adaptadores de pantalla, monitores y modos de visualización compatibles. Shader Model se refiere a un conjunto de instrucciones que son enviadas desde la CPU a la GPU para facilitar el procesamiento de gráficos. High Definition Render Pipeline funciona en tarjetas gráficas que soportan DirectX versión 11 y Shader Model 5.0 en adelante. ¿Cuál es la diferencia entre Shader y Material? Pues muy simple, como ya sabemos, un Shader es un pequeño script que contiene cálculos matemáticos y algoritmos que permiten el procesamiento de color e iluminación de cada píxel en pantalla. En cambio, un Material define cómo una superficie debería ser renderizada a través de propiedades. Eso incluye referencias de textura, tiling and offset, tinte en el color y más. Las propiedades que podemos visualizar en un Material están directamente relacionadas con las funciones que utilicemos en nuestro Shader. Has notado que cuando escribes una variable pública en C Sharp, esta aparece en el inspector, pues en un Material es lo mismo, cuando escribimos una propiedad en nuestro Shader. Esta aparece en el Material, así es, funcionan en conjunto. Ayer, 8 de febrero, cumplimos un año desde que comenzamos a subir videos a YouTube y ya somos más de 13.000 JetGuys suscritos a este canal. Queremos agradecer a todos ustedes por acompañarnos en esta aventura. En un futuro cercano, comenzaremos a subir videos sobre optimización, funciones avanzadas, ray tracing, sphere tracing, mecánicas y mucho más. Nuevamente, muchas gracias por acompañarnos. Ahora los dejo con un resumen de lo mejor del año 2020. Nos vemos en un próximo capítulo. ¡Suscríbete al canal!